Hola, muy buenos días, me llamo Gorka, Gorka Irizarry, vengo de Ondarribía y venimos del del restaurante Danonchat, es una gastroteca que hemos montado. Lo que vamos a intentar hoy hacer es la manera de crear los soportes para poder presentarnos a los diferentes concursos y hoy lo que vamos a hacer simplemente no es una cocina de grande elaboración, sino vamos a preparar esos pinchos en estos soportes que hemos creado. Una vez hicimos un pincho que era el basahaun y entonces buscábamos un poquito todo el entorno donde está realmente este personaje que es el bosque. Hemos ido a una pescadería, les hemos pedido un papel parafinado y esto es lo que vendrá justamente aquí arriba para emplatar el pincho. Esta es la lengua curada y es una lengua que viene, es lo más parecido a la lengua escarlata y simplemente consistía en introducir una lengua en sal y cuando tú ibas a recuperarla en el tiempo donde habías introducido una así, había salido todo el aire, todo el agua y tendríamos esto. Vamos a hacer un corte, vamos a cortar un poquito de patata para hacerle la base, es una patata confitada, la hemos confitado 25 minutos en un aceite de oliva a baja temperatura con un ajo y un romero para aromatizarlo. Bueno, le vamos a echar un poquito de pimentón de la vera, vamos a colocar la lengua y lo que vamos a darle es un golpe fuerte de calor. Vale, lo tenemos ahí ya cocinado, le vamos a echar escama de sal ahumada y a continuación cogemos un trozo de trufa y ya se lo vamos a ir colocando. Una ralladura de naranja, bueno, esto es, por ejemplo, uno de los platos que nosotros presentamos en nuestro restaurante, en nuestra gastroteca. También hicimos este, fijaros, hicimos el noray y bueno, este pincho, aquí presentamos un pincho en el último campeonato de Euskadi y nos dieron el premio Innovación. Nuestro producto principal va a ser la sardina, una sardina ahumada, le damos desespinado, tres maderas ahumadas, hacen que esto sea un producto muy especial, muy fresco en boca y lo que hicimos fue, pues eso, llamarle sardina atraca, la sardina atracada. Lo que hicimos fue coger un pan de algas, lo que vamos a hacer fue justamente troquelarlo, darle forma de sardina, bueno, de pececito. Entonces, bueno, colocábamos una cama de alga wakame, recordando al fondo marino, poníamos este pan de algas y a partir de ahí trabajábamos, pues con nuestra sardinita. Le quitábamos esta piel, porque al final lo que vamos a hacer es un tartar con erizo de mar, que lo tenemos también ahí, y lo que nos interesaba también era quitarle esta piel para luego volverse a la poner. Y con el resto del producto lo que vamos a hacer, trocearlo, cogíamos también erizo de mar y lo mezclábamos también, lo colocamos encima. Ahora sí que colocábamos nosotros, pues esta piel que antes la hemos quitado, justamente para tapar todo el tartar. Lo que hacíamos era darle una ralladura de limón. Y bueno, y este era el pincho... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!